En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra Le pegó Y fue allí Se reveló el negro Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra Se me respeta No le pegue a la negra No se escucha Se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 No le pegue Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la negra No le pegue a la negra Agilipu 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 Gracias por ver el video.